No, no, yo espero que con el paso del tiempo se vaya aclarando más, se conozca la iniciativa, como se va a explicar aquí a detalle, y si se necesita lo vamos a hacer diario, vamos a estar informando para que se conozca bien. Y en efecto, hay en las redes sociales y en los medios convencionales mucha desinformación, pero es por lo mismo, es que reparten mucho dinero los Iberdrola y todos ellos y tienen campañas para asustar, para espantar y mienten como respiran. Y parece mentira, pero quienes tienen más nivel académico que podrían tener más acceso a información, enterarse, pues son los más manipulables por estas campañas. Entonces, vamos a estar informando constantemente. Ayer estaba yo viendo un Twitter de Pedro Miguel, que es un hombre muy inteligente, tan inteligente que apoya la Cuarta Transformación, y tiene en su casa, tiene paneles. ¿Y no se lo van a quitar? Y no se lo propuso algo, a ver si lo tienen, ¿sí lo viste? Sí, y él lo ve con sentido del humor, porque la verdad son muy ingenuos. Muchos los manipulan a muchos.